La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La cultura de la misericordia es una cultura que se construye en el encuentro con el hermano, cuando tenemos la capacidad para perdonar, porque reconocemos que también hemos sido perdonados. Eso es lo que hoy nos ofrece el Evangelio, una invitación a perdonar, a sentirnos perdonados, a crear esta cultura de la misericordia, donde no tenemos dificultad para perdonar, porque bien entendemos el valor que ha tenido también el perdón que nos ha dado Dios, su muerte en la cruz para darnos a todos nueva vida. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1, nos muestra esta parábola del rey que perdonó a su siervo porque le suplicó perdón ante las deudas que tenía, pero aquel siervo malvado, como dice Jesús en el Evangelio, no fue capaz de perdonar a un amigo que también le debía una pequeña deuda. El rey le dice a este siervo malvado, no ha sido capaz de perdonar y Jesús nos enseña a perdonar, lo enseña a Pedro cuando le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonar? La respuesta de Jesús es contundente, hasta 70 veces 7 estos números que son simbólicos y nos dice que es infinito el perdón que debemos tener nosotros. En la convivencia pacífica, en la convivencia fraterna que debemos crear en esta cultura de encuentro, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a limpiar nuestro corazón del odio, del rencor, de la venganza, sabiendo que Jesús nos ha perdonado, sabiendo que Jesús no ha buscado ningún modo de venganza, sabiendo que Jesús es misericordioso y con su gran amor nos ha dicho, te perdono, pero no vuelvas a pecar. Así nos invita también a nosotros a perdonar hasta 70 veces 7, ese infinito el perdón que nos invita a tener Jesús con nuestros hermanos. Podría parecer difícil ante los criterios humanos y mundanos, pero desde la misericordia de Dios que murió en la cruz para darnos el perdón y la vida, debemos nosotros también aprender a perdonar. Son el fruto de quien se siente perdonado. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios y te sigue perdonando y te sigue llamando a la conversión? Pues bien, también así somos invitados nosotros a perdonar, que sea un fruto de la misericordia de Dios en nuestra vida, saber perdonar para encontrar la libertad y la alegría en nuestro corazón. Que la misericordia de Dios nos bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!